¿Qué pasa chavales? Hoy lo estamos aquí en un vídeo de Overwatch, el primero que grabo. Voy a ir aquí con este. Estoy con Hallwinter. ¿Con qué vas tú? Con Vulcan, tío. ¿Cómo que Vulcan ese? Un enano, ya está, ¿no? Vulcan. Vulcan, en fin. Y bueno, supongo que todos sabéis que juegues el Overwatch. Me lo hicimos un donatio en Coal. Llegamos el otro día y bueno, desde entonces me he viciado bastante. No sé, está muy chulo. Es divertido. Todavía no he probado todos los bichos. Soy más de pillar uno y jugarlo tres, cuatro partidas y... Y aburrirme de él un poco. Pero bueno. Voy a subirme aquí arriba. ¿Qué vas con Hanzo? Sí. Eres malísimo, tío. Si no, vas básico. Pues extraño que parezca. En Smash soy malísimo con los ADC, pero aquí soy decente con este. Decente solamente, ¿vale? Así que no nos juzguéis porque llevamos dos días jugando. ¿Es un tío o no es un tío? No se da mucho. Ya nuestro equipo hay adelante, tío. Pues yo no veo a nadie, tío. Ya está allí. ¿Qué hace la... Tracer disparando desde a tomar por saco como si fuera un sniper? Vermiálo. ¡Hija de puta! Oye, que se... Uh, la he pillado. Voy a disparar esto aquí. Le he dado a alguien ahí dentro. Voy a marcarlos ahí, para que se vea. ¿Quieres matar a esa tía que está ahí? Toma, cabrón. Headshot. Headshot. Dios, se le ha reventado. Dios, se ha reventado a otro. ¡Que se mueran ya, coño! Toma. Cabrones. Aunque siguen ahí, low. ¿Habían dos o tres? Sí, están por ahí atrás. Estaban en la mierda. ¿Dentro? Está aquí. ¿Está curando? ¿Qué coño? Ah, no, no, no. ¿Y dónde está ese? Aquí. Muerto. Ha palmao. Puto enano quito un montón con el arma. Está aquí otra... A la mierda ya. Vamos. Otro muerto. Uh, casi lo digo. Hija de puta. Hay que citarle a esa tía. Es súper complicado de... De entrar, tío. Sí, pero ha entrado un gordo por el otro lado, tío. Oye, me está disparando un snape, pero ¿qué es eso? No sé. Me ha parecido ver como una bala pasar por ahí. ¿Está el ninja o qué? Mírala, mírala. Está saltando y disparando el retrasado ese. Me ha tirado muy atrás. Mírala, ahí está. Sí, me ha dado. Ah, tengo uno detrás. ¿Qué coño? ¿Dónde me curo? Aquí está. Cuidado. Aún no me conozco muy bien los mapas, así que no sé ni dónde coño están los... Uy, está aquí. El gordo, el gordo que entra. Ha empezado la torreta. Que muera. A la mierda el gordo. Aquí no es como en smite, o sea... La skill es como que se comparte, ¿no? Si le das un golpe... La kill... O sea, no es tuya. Es del equipo, digamos, ¿no? O sea, no hay... Digamos que son asistencias todos. La kill no se la lleva el... El que da el último golpe. Toma ya acá. ¡Uf! A la mierda el sniper. Marcarlos ahí. Con el shift lo que hago es tirar esa flecha que hace como una onda. Y como veis, pues eso. Los veo a través de las... Joder. Como si fuera un puto... Uuuh. Un wallhack. Voy a curarme otra vez, que estoy en la mierda. Mi vida es eso de abajo de la izquierda. Y lo que sale en el centro es la Q de la ulti. Hasta abajo. Me lo he jugado mucho intentando matar a este de cerca, pero bueno. Le he dado... Estoy muertísimo, tío. Estoy rodeado, ¿o qué? ¿Quién me está disparando? ¿Son los de mi equipo, en serio? ¿Veis para mi equipo? ¡Ah! Me ha matado uno, no sé quién era. Ah, el de los cohetes. Esta tía va volando, tío. Tira cohetes ahí sin sentido y te mata. Mira, me mata así sin querer, tío. Estaba nada de vida y me mata... En fin. Uy. Acabo de tirar la ulti. La peor ulti del juego, tío. Le he dado sin querer a la Q y la tiro, tío. ¿La defendéis o no? Holy shit, que no puedo pasar por aquí. Qué susto. Hay que defender eso, eh. Lo pillan, tío. Yo no llego. Ni de coña. Bueno, pillan el primer punto. Si hubiéramos aguantado un minuto más, ganábamos. Pero bueno. Le he dado a ese tío. Buah. Me vuelvo para atrás. Vamos a defender aquí. No sé, pero yo estoy en la mierda. Si me enganchan... De hecho, me está siguiendo ya la tía esa de mierda. ¡Corre! ¡A la base! Vale, me he salvado. Lo bueno es que también puedes ir cambiando. Dentro de la partida puedes ir cambiando. Por ejemplo, aquí puedo contarle a la H y cambiar de personaje. Es que está bastante bien. O sea, no es... Pillas un personaje y estás toda la partida con él. Eso es como que le da dinamismo, ¿no? Puedes estar en la misma partida y en el primer punto defender con un 1. O si veis que están avanzando, pues pillar uno que vaya mejor en ese momento, simplemente. Joder, está en el punto. ¿En el punto? Vale, ha muerto eso. Está la pesada esta aquí. Buah, están tres, ¿eh? Esta tía no sé si... ¿Sí? Sí. Qué mal tirado eso. Vale, ha muerto esa. Bueno, ya, esta tía es imposible darle con esto, tía. Y se tira. Voy a quedarme aquí atrás. En modo campero, aquí, agachado. Y... Los marco... No parece que haya nadie. Tú no eras el torretas, tío. Aquí está de puta madre ese enano. Luego lo pillo yo ahora. Yo me he cambiado a este para plantarme. Pero es que no... Bueno, tenemos ya un sniper, ¿no? Sí. Voy a cambiarme, voy a pillarme el puto enano ese. Que está open este sitio. Yo puedo cogerlo aquí. Que está de puta madre para defenderle enano. Es parecido a... Holy shit. Hijo de puta. Dios. No, no puedo mejorarla. No me dejan. No tenemos tanque, ¿no? Sí, tenemos un tanque. No lo sé. Tengo que curarme. No me han dejado poner la torreta. Voy a poner yo. Voy a pillar mujeres. No, la pasión es un poco rara lo de la armadura, eso. Pero bueno. Lo juego como... No, tío no voy a poder hacer nada con este tío. Ya han entrado, así que... Vamos a ir con tracer. Mismo. Ya se muerto en un momento al entrar ahí, eh. ¿Eh? Que muerto nada más entrar ahí. Ahí está su tracer. Esta lo que hace es eso, eh. Ir como un... Ir como una bala. Pero tienes que estar muy cerca para... Van a pillar el objetivo. Lo han pillado ya. ¡Cago en la puta, tío! Es que son... Joder. Queda un segundo en kills. Bueno. No sé, no era... Una mala stab, creo yo, la que teníamos. Aunque la... Sniper esta, no sé qué coño estaba haciendo. No he visto que matara a nadie. Esta ulti es... Es kill totalmente. O sea, simplemente no tienes que apuntar y... Le das al botón y... Van solas las balas. Pero bueno. Vamos a apuntar a este mismo. Y vamos a otra. Taylor es malísimo, tío. Tío, a ver. Hallwinter, tío. Se ha hecho... El carry, tío. Se ha hecho el carry, pero... No se puede así. Que un segundo en esto. O sea, el primero que... O sea, el que más kills hace... Es de oro. Aquí saldría de oro. Si fuera el primero. De plata, segundo. Bronce, tercero. Y luego creo que no sale nada. Si eres... Cuarto, quinto, así. Peruino. A ver qué mapa toca ahora. Es el mismo, ¿no? El mismo. Ah, vale, sí. Este... No sé cuál pillarme aquí, la verdad. Voy con su porba. Con mi su porba. No sé si pillarme al bombardero este. O al sniper. Sniper. Mmm. Voy a pillar la sniper ahora. Lo que no me gusta es de esta. Es que... Tiene una habilidad que no sirve para nada, tío. O sea, tiras esa bomba. Que pasan y los envenenas. Pero... Por lo menos yo no he visto que haga una mierda, eso. Faltan jugadores, eh. ¿En serio? Pues vamos a matarlos. Dice yo que estaba todo abierto, todo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A la mierda uno. A la mierda otro, tío. Me ha dado tiempo a matar dos. Bueno. Para quienes hayan jugado al Team Fortress. Este sería... Lo mismo que el sniper del Team Fortress. Luego estaría el Hanto, que es... El sniper del Team Fortress, pero con arco. Que también hay arco en el Team Fortress. Y... Luego está el... El que pillaba antes, el... Enano ese, que es también... El ingeniero del Team Fortress. Que creo que se llamaba así. Simplemente pones la torreta, la mejoras y va disparando sola. Solo que es mucho mejor que en el Team Fortress. Tiene un rango de la polla esa torreta. Lo malo que no me ha dado tiempo a... A ponerla. Sí, a nivel 2 creo que se puede mejorar. Por eso está dándole martillazos, pero no... No me han dejado, tío. Han aparecido y a la mierda. Tienen que estar muy, muy lejos para matar. Una sniper, por ejemplo, desde muy lejos la mata fácil porque no le da. Pero, vamos, tiene un montón de rango la mierda de la torreta. Luego, pues no sé. Hay un montón de cosas como... El Reaper está de puta madre. El Macri este también. Luego, la tiesta que congela... No la he probado, pero tiene buena pinta. De los tanques he probado este gordo. Que, bueno... Está bien. Ese está OP el bicho, digo yo. Sí, porque te mata este. Bueno, es el del escudo. Es como el del paladín. ¿Cómo se llama? El Ares del paladín, ¿no? El Ares del paladín. El Fernando. Ese. Fernando, sí. Holy shit. Mira, ahí hay una. Hot Winter, que no veo. Pero quita, cabrón. Hijo de puta. Tío, vaya tanque, tío. Toma, me ha matado uno. No sé qué. Güey. Tío, se está en la mierda, eh. Se ha muerto. No, no le da. Sí, en la mierda, eh. De vida. Hay que matar a las bombas, tío. ¿Dónde está? Aquí a la derecha. Yo subo para arriba. Con esta tengo un gancho para subir así. Están ahí. A ver si aparece alguno. Buena, me han matado. No aparece. Van the hole, aguanta. ¿Qué coño? Tengo una torreta ahí detrás, tío. Una torreta, en serio. Yo no voy a avanzar. Lo matamos rápido porque esa mierda va a joder mucho. Y si el tío consigue hacerlo bien, como en la siguiente fase, donde estábamos en un edificio raro. Si lo hace bien ahí, nos va a joder la vida. ¿Hay alguien ahí? Y aquí no está disparando. Estoy solo, eh. Va a avanzar. No me molará. Espérate, que venga alguien más. Vale, aquí llega... Es que tenemos un Hanza. Tendré que cambiarme este porque... Tenemos un Genji que se suicida. El Macri, que tampoco sé dónde está. Pero están muertos también. Estaban allí, tío. ¿Qué hacen allí? Pero yo creo que se agrupen conmigo, tío. Ah, este está muerto también, ya. Sí, sí, están muriendo. Mira, ese tío también. Coge, se va a meter y se va a morir. Tengo que avanzar aquí porque esta piña no va a avanzar. Están pidiendo el punto, eh. ¿Quién me ha matado, tío? Ah, tío. Me ha matado al puto payaso este, ¿cómo se llame? Joder. A ver si aparece ahora. Tengo la ulti con esta ya. Que básicamente es para ver a través de las paredes. Es un Wellhack. Pero no lo voy a tirar aquí que ya hemos pillado esto. Así que... Lo de milagro es. Ok. Y aquí es el punto, digamos, difícil de pillar. Ha muerto el mono. O sea, cuando... Si veis el targeter... Vale, ahí le he matado. Aquí la barra, en el centro. Veis que va cargándose, ¿no? 50. Ulti el... Tu ulti, ¿por qué? No sé, le das en querer grabar tu ulti. Pues eso, voy a tirar esto, la ulti. ¿Cuánto más tengo cargado eso, lo que decía? Más daño hago. He matado uno, he matado al healer. Ese tía era el healer. Vale, ha muerto ese. Ese es la ulti del Hanzo, el que tenía yo antes, el de las flechas. Ese de allí, lo he matado. Estoy reventando, ¿qué pasa? El enano tiene ulti, que muera el enano. Le he reventado, Dios mío. No, no tengo balas. Tiene que caminar, que he muerto. Ok. Están disparados. ¡Olo, olo, olo! Calma. Jue. Toma. Estoy reventando la healer, pobreciller. Pero con el peso del escudo ahí, no voy a poder avanzar. A ver si lo quito o algo. Es que no puedo pegarle ni a él, ni a los que están detrás. Intenta matarme el Hanzo estando detrás del escudo. Porque sabe que yo no puedo pegarle. Con el puto escudo ese. Vamos a casi lado. Mira, ahí está. Se ha quitado el escudo. Joder, justo a Ricardo. Tío, romperle el puto escudo yo. Hijo de puta. ¿Lol, qué le ha pasado? Le he empujado. Toma. Ha muerto la healer. Cuidado, lo han revivido. Tiro ulti. A la mierda el Hanzo. Está arriba la torreta. Voy a por ella. Ah, no. No es la torreta. Es el tío torreta. Es un robot que se pone en torreta. Literalmente se hace una torreta. No, pero también tienen al herano, ¿eh? Porque la pone. Están los dos. Sí. Estoy en falla. Eso que sale abajo como fuego es que... O sea, como que estoy en racha. Tira una ulti el Hanzo. Ese es el nuestro. Si fuera el del otro equipo sería como rojo el dragón ese. A la mierda el robot. Voy a subir ya para arriba. A ver si avanzamos un poco y entramos al punto. Ahí está la torreta. La torreta está muerta. El Hanzo... No. Joder, no le doy. Es al puto enano, tío. Ese también. No. Muere. No, no le he dado. Avance, hija de puta. No le doy en la sala. Uy, 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 uy. Voy a curarme. Si hubiera matado al healer creo que eso habría sido el top play de la partida, tío. He acertado un porón de tiros y luego fallo el... El de la Ties. He dado... He hecho el de las bombitas contra los del escudo. Sí, porque lo rompe muy fácil. He intentado matar a esa healer. Y darle la cabeza, no en el cuerpo. Le doy a ese. Muerto. Ha salto usted un ulti del tanque. Estoy reventando. Joder. Vale, ha muerto. Estoy en la healer, ha gastado la ulti ya. He roto la torreta del enano. Cuidado, ulti, ulti, ulti. No le ha dado bien. Pero ahora estamos solos, ¿no? Aquí ahora todavía no puedo entrar sin nadie. Yo solo si entro muero. Vamos a esperar un poquillo. Tenemos cuatro minutos aún. Hay que aguantar. Pero a mí me están dejando aquí disparar y estoy reventando, tío. Uh, 16 kills ya. A ver. Que no sé si pillarme tracer, alguno de estos, para... Que se disperse, ¿no? Algo, yo que sé. Ha muerto el de las bombas. Voy a romperle la torreta. Cuidado la ulti del... Eh, que no está disparando. Eh, que hay un tío aquí, que muera. Ha muerto ya, ok. Vale. ¿Estamos pillándolo? Vamos, que ganamos. Hijo de puta. Muerto. Dios. He reventado esta partida. Bueno, así no ha sido el que más kills ha hecho. En objetivos sí, pero... En kills me han ganado. No sé qué, pero me han ganado. El enano. Los plis de los enanos son... Una puta mierda. Porque solo son la torreta, eh. A ver qué hace. Bueno, igual, no. Este tío igual la... Mata a uno. Cuando tira la ulti este tío, si la torreta empieza a reventar. Bueno. Ha hecho bastante este enano. Bien, salgo aquí. Hallwinter o a mí. Yo me voto a mí mismo, tío. No, yo me voto a mí. Estás flipado, tú. Madre mía. Uh, me votan a mí todos. Madre mía, Hallwinter. Dios. He hecho 18 kills sin morir. ¿Qué coño? ¿O qué? Pues nada. Ha sido de puta madre esta partida. La primera ha sido un poco mierda, ¿no? Con... No me ha salido mal. Hemos matado bastantes. Pero bueno, con la sniper hemos reventado y... En fin. Y nada, chavales. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Decidme, bueno, si os gusta que suba este juego. Yo supongo que lo subiré más veces. Seguramente ahora más porque estoy jugándolo bastante. Y... Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.